Y a propósito, el director de esa entidad, Eduardo Sanzo Lovatón, aseguró que en los últimos cuatro meses aduanas ha logrado exceder un 35% las metas recaudadorias establecidas por el Ministerio de Hacienda. Sobre el despacho 24 horas que inició la semana pasada, la institución ponderó la efectividad de la iniciativa que acabará con los trámites burocráticos y el retraso de las mercancías. Desde que estamos trabajando en el despacho 24 horas, las recaudaciones se han elevado en un 35% por encima de la meta presupuestaria de Hacienda, y eso lo hemos visto en todo el año 2021, cerrando el periodo de enero a mayo con 17 mil millones de pesos de superávit. O sea que, por el momento, gracias a la confianza que ha generado Luis Abinader en la economía dominicana, se ha reactivado bastante la actividad económica. El funcionario reiteró la importancia de las medidas que toman en aduanas a favor de la ciudadanía.